Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pachi, ¿cómo estás? Un gusto verte, escucharte nuevamente, como todos los miércoles. Igualmente, recién hablábamos acá con nuestro público que hoy más que nunca es necesario reflexionar sobre estos temas, qué está pasando con la economía y la política reojana, ¿no? Totalmente, y empezar a entender en qué momento estamos de esta fase 1 también, ¿no? Sí, así es. Bueno, empezamos. Dale, arreglamos por eso. Bueno, ¿cómo está hoy, decime Mati, contame, ¿cómo está la relación provincia-municipio? Bueno, evidentemente es una relación muy particular, es la primera vez que hay un gobierno provincial peronista conviviendo con un gobierno municipal opositor, porque en todos estos años había diferencias entre provincia y municipio, pero siempre entre dos gestiones peronistas, o dos sectores del perón. Esta es la primera vez que nos enfrentamos a conocer el vilcal y una gestión peronista, municipio y provincia. El tema es que cuando uno escucha a los funcionarios municipales es el mismo relato que hicieron las anteriores gestiones municipales, incluyendo la del actual gobernador cuando era intendente, la falta de recursos que tiene la municipalidad de la capital. El problema es que con el paso de los meses, el planteo que había hecho el intendente, de Inés Brizolidoria, de la capital, ¿no?, de tener un vínculo sin conflicto, empieza a complicarse. Hace un mes, la intendenta le presentó al gobernador un proyecto para que se amplíe la cantidad de recursos que la provincia transfiera al municipio, y en ese planteo que hizo el gobierno municipal, involucra modificar la ley de coparticipación municipal. Lo cierto es que por ahora no ha habido una respuesta formal por parte del gobierno provincial, y empiezan a haber chisporroteos, declaraciones del viceintendente, declaraciones de los concejales, es decir, la tensión política va subiendo en un año, enmarcado por la pandemia, pero que el año que viene va a estar enmarcado en las elecciones. Entonces, uno no puede dejar de marcar que si este año hay conflicto, el año que viene, imagínate. Sí, bueno, igualmente si estamos hablando de un estado provincial que todavía no ha tomado definiciones, ni siquiera con el aumento de sueldo de los estatales, al menos yo lo veo difícil que se siente a pensar en una modificación de la ley de coparticipación, ¿no? Es interesante, no lo había pensado así, es cierto. Quizás si hoy en la agenda política planteas antes ampliar los recursos al municipio, que el aumento de los estatales puede ser un motivo de conflicto. También es cierto que lo que el municipio pide es que le saquen a otros municipios, o que de lo que viene de nación, más dinero vaya a los municipios y menos, o se lo quede el gobierno provincial. La verdad, en algún punto, es que está claro que el gobierno municipal, gobierne quien gobierne, vale la redundancia, le ingresan menos recursos que los gastos que tiene que realizar, y que, insisto en esto que hemos hablado en otras oportunidades, el diálogo parece equivocado. Es decir, cada vez que son candidatos los dirigentes plantean, el problema del municipio es administrativo, y cuando les toca gobernarlo se dan cuenta que no es solo administrativo, es que la cantidad de recursos que llegan son menos que los gastos que tienen que enfrentar. Bueno, esperemos que lleguen pronto las soluciones para todos los sectores. Y un sector que ha sido fuertemente impactado también por la crisis, ha sido las pymes, ¿no, Mati? Sí, vos sabés que hay un informe de CAME de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, muy interesante, que analiza toda la región Cuyo, analiza todo el país, pero incluye a La Rioja en la región Cuyo, y cuando vos vas al detalle del impacto que tuvo en las pymes el mes de junio y julio de la pandemia, te das cuenta que el 75% de las pymes de la región que integra La Rioja están demorados en los pagos con sus proveedores. El 43% tuvo problemas para pagar sueldos, y un 63% se endeudó con el sector financiero. Es decir, rubro por rubro, vos empezás a ver el impacto económico que la pandemia tiene, porque si vos tenés una cantidad tan importante de empresas con problemas para pagar los sueldos, el 43%, un 75% que se atrasó con sus proveedores, y un 63% que tuvo que tomar más crédito financiero, es un escenario muy complejo. Estamos hablando de que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la región que integra La Rioja están necesitando endeudarse en alguna forma para poder sobrevivir a esta pandemia. Sí, bueno, justamente hoy he escuchado una publicidad, digamos, en un medio igualmente nacional, que decía que una empresa de turismo vendía viajes anticipados sin fecha de, digamos, de concreción, por decirlo de algún modo, porque no sabemos en qué momento se termina la pandemia. Pero esto me hacía reflexionar sobre la crisis que está realizando el sector en todos lados, y además, ¿cómo palias eso? Aún asumiendo compromisos que no sabés cuándo se van a efectuar concretamente, ¿no? Totalmente, y pensá también en las inversiones. Si vos vas a realizar hoy una inversión económica, en este contexto, obviamente te vas a ver limitado, asustado, condicionado, pensando en, ¿pongo o no pongo la plata? ¿Invierto o no invierto? ¿Creo o no creo empleo? Por eso digo, es un escenario muy complejo. Los datos de CAME, lo que han expresado claramente es la magnitud del endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas, me parece un dato para tener en cuenta. Y que probablemente van a seguir endeudándose si esto se prolonga de manera indefinida, ¿no? Sí, porque acá hay que diferenciar, me parece que es algo que hemos visto muy claramente en La Rioja. El problema no es tanto la cuarentena como la pandemia. Vos fijate, la cantidad de comercios que pudieron abrir durante uno o dos meses en La Rioja, hasta que volvimos a fase uno, no volvieron a tener las ventas previas. Porque es mucho más complejo que solamente que los comercios puedan abrir. Acá hay un fenómeno de miedo de parte de la población a salir, baja en los consumos, todos esos elementos influyen. Mati, no puedo no hacerte esta pregunta. Sí. Dicen que en toda crisis siempre hay alguien que gana. A tu criterio, ¿quién está ganando en esta crisis? Ah, qué difícil, no me lo esperaba. No sé, puedo responder no sé, ¿no es cierto? Está habilitado, siempre digo lo mismo. No, la verdad que no sé. Seguramente todo lo que tenga que ver con proveedores de servicios en los domicilios han mejorado. Es decir, las empresas de venta por internet crecieron exponencialmente. Las empresas que tienen software vinculado al trabajo o las actividades laborales en las viviendas crecieron mucho. En La Rioja hace un par de semanas hizo muy difícil conseguir todo lo que tuviera que ver con materiales para hacer deporte dentro de tu casa. Alquiler de bicicleta fija, alquiler de mancuernas. Es decir, todo aquello que tenga que ver con el comercio que pueda llegar a tu vivienda, me parece que ahí esos sectores han mejorado económicamente. Ahora, todo el resto, quizás la mayoría muy ampliamente, no. Bien. Bueno, pasemos a otro tema. Fase 1. Seguimos en fase 1. Horas decisivas. Horas decisivas. A ver, contame de eso. Claro, porque esta semana es la que se tiene que definir qué pasa después del 30 de agosto con respecto a la pandemia. Acá lo primero es qué posición va a tomar el Gobierno Nacional. Recuerden que a La Rioja la puso en fase 1, o en retroceso de fases, el Gobierno Nacional. Hay que esperar qué define el Gobierno Nacional. Una vez que el Gobierno Nacional defina, el Gobierno Provincial anunciará. No es autónoma la provincia plenamente para anunciar, sino que tiene que coordinar con la Nación. Y acá la clave de las próximas horas es ver qué nivel de ocupación tienen las camas dentro del sistema de salud público y privado. Con el agregado de que el jueves, o sea, mañana o el viernes, podríamos empezar a ver el impacto que esta fase 1 tuvo. Porque hay que recordar que para ver el impacto que el aislamiento tiene, hay que esperar 10 días, más o menos. Entonces, los especialistas dicen que entre jueves y viernes, mañana y pasado, empezaríamos a ver si la cantidad de casos baja o si la cantidad de casos se mantiene y la fase 1 no tuvo ningún impacto positivo. Hasta el momento se mantienen los casos, ¿no? Los contagios. Claro. Por ahora, los días previos vienen mostrando una continuidad de casos, particularmente todos muy preocupados por el alta tasa de letalidad. Es decir, de los infectados, el porcentaje que muere en La Rioja es el más alto del país. Y ahí hay un punto central de toda esta crisis que estamos viviendo. Por eso, jueves o viernes, muy atentos a ver cantidad de casos y a partir de eso las decisiones que tome Nación y provincia. Bueno, por lo pronto, hacer un llamado a toda la sociedad a ser responsables, a cuidarse, a quedarse en casa, a mantener las condiciones de seguridad, ¿no? Totalmente. A lavarse mucho las manos, a mantener distancia y tratar de juntarse lo menos posible. Y también a quedarse en casa y a ver cosas como lo que va a pasar mañana. No me animo a estar. A la noche, a la noche, a la noche, a la noche, a la TV. A ver, Mati, contanos. Vamos a estar, vamos a estar con Rob. Nos vamos a encontrar con Rodolfo Maraga y con tu amigo Ernesto Tineo. Intentando hacer un espacio tipo agravado por el vínculo en versión Unlar TV y en Quiero Hablar Con Vos. Vamos a intentar ponerle un poco de marco, de estructura y de seriedad a esos dos muchachos que habitualmente no la tienen. Y ver qué ocurre cuando a ellos les toque analizar el delirio que es la pandemia. Así que los invitamos a todos, mañana, 10 de la noche, en la plataforma Unlar TV, con Rodolfo Maraga, con Ernesto Tineo. Vamos a estar agravados, pero por la pandemia. Esperemos que sea, no garantizo nada. Bueno, íbamos a estar prendidísimas a la pantalla, por lo menos yo, que además ya los había visto en vivo, porque vos, Mati, estuviste con ellos en algunos espectáculos en vivo. O sea que ahora se aplicaría la experiencia, pero online. Sí, nos separamos en malos términos, pero estamos tratando de volver a encontrar. Es una pareja un tanto extraña. Hace falta, es muy necesario el humor. Así que mañana, 10 de la noche, Facebook Live, de Unlar TV. Los vemos en Quiero Hablar Con Vos. Muchísimas gracias, Mati, por este momento, por esta información. Nos vemos la próxima semana nosotros. Beso grande, Pache, quedarse en casa y a cuidarse mucho. Gracias, igualmente. Gracias, Mati.